Buenas tardes, para mí y para todo el Servicio de Extensión Universitaria, hoy es un día muy especial porque la persona que se encarrega de la conferencia es el nuestro vicerrector y, por tanto, el vuestro vicerrector. Parlo de Antonio Arinho Villarroya, catedrático de Sociología en la Facultad de Ciências Sociales de la Universitat de València, universitat en que también va a realizar los seus estudios. De ahí podemos comentar breument, breument a soles, que comença la seva dedicación gestora a la universidad como director del Departamento de Sociología y Antropología Social y que desde 2003 ha ejercit el cárrec de vicerrector de la Universitat de València assumint distintas y variadas responsabilidades, como ahora vicerrector de Estudis y Organización Académica, vicerrector de Convergencia Europea y Qualidad, vicerrector de Planificación y Igualdad, vicerrector de Cultura e Igualdad y actualmente vicerrector de Cultura y Esport. Además, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación General de la Universidad de Valencia ha sido el director de l'Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios, así como vicepresidente de la Federación Española de Sociología. El caso es que esta dedicación a la gestión de qué manera ha reducido su participación y actividad como docente en licenciaturas, en graos y en postgraos relacionadas con la sociología general, la teoría sociológica, la sociología de la cultura, la atención sociosanitaria a la dependencia o la gestión cultural, entre otras. Y, como no, tampoco le ha restado dedicación en la seua vessante investigadora, en que la sociología de la cultura, las políticas de bienestar social y el tercer sector han marcado el seu que hacer, desde estudiar fenómenos como el asociacionismo de base a la evolución y usos de la festa fallera, las posibilidades de intercambio cultural de Internet, o como en vivimos y con quina cualidad de vida lo hacemos en la nuestra sociedad actual. Y todo, siempre conjuntando la análisis científica con una actitud propiedad a la nuestra experiencia vital. De todo este trabajo ha surgido un nombre enorme de publicaciones, entre las cuales destaquemos, si no, no finalizarían algunas, la Ciudad Ritual, que le valgué el Premio Nacional de Investigación, Sociología de la Cultura, la Ciudadanía Solidaria, la Participación Cultural en España, Asociacionismo y Voluntariado en España, la Autonomía Personal en la Edad Avanzada, o el Movimiento Open. No podemos finalizar la suya presentación sin decir que la suya actividad de investigación científica propia de l'ámbito universitario también le ha permiso llegar a la ciudadanía a través de escritos de difusión en revistas, periódicos, entrevistas, como muestra de una voluntad de extensión y difusión del saber que creú en el poder de la cultura para transformar y mejorar las nuestras vidas. Parlem, por tanto, de una persona que dedica todas las suyas potencialidades y la suya formación a la universidad, a la nuestra Universidad de Valencia, en ese vessant tan complejo de unir la investigación para el uso y beneficio de toda la sociedad. Abans de dejarle hablar, va dejar también que públicamente voy a agradecer muchísimo a la Unidad de Innovación Educativa del Centro de Formación y Qualidad Manuel Sánchez-Guarner de la Universidad de Valencia, que están así haciendo una grabación de todas a partir de ahora de las conferencias que hacemos para poder volver a verlos y ponerlos en la página del servicio. Nada más, queda ya solo que decir al vicerrector de Cultura y Esforza Antonio que estén muy agradecidos de que estigui así y de que estigui con nosotros. Con vulga. Bueno, muchísimas gracias Amparo por todas esas palabras y yo estoy también muy satisfez de estar con vosotros y un poco abrumado porque no estaría mejor en una mantita allí en casa esta vez para no bueno pues no y porque ya hace mucho tiempo que yo no hablo de tantas personas porque antes sí que tenía unas clases hace 30 años que eran inmenses casi como esta aula pero ahora ya todo es mucho más chico y hasta en las conferencias también es más reducido. Es un placer estar con vosotros que de alguna manera pues yo espero que estos años que ya per davant fén muchísimas activitats y que siguen muy enriquecedores para todos y todos y esta vez para hablar de la autonomía personal en la edad avanzada y como de alguna manera pues esa realidad nueva de la cual voy a hablar también genera expansión de derechos que ya teníamos en anterioridad y seguramente la defensa de derechos nuevos de derechos en los cuales era imposible pensar porque no se había producido este fenómen que podemos denominar la revolución de la longevitat del cual me agradará hablar a vosotros es una de las revoluciones que no ha tenido manifestaciones al carrer que no ha tenido protestas que no ha tenido grupos que ha generado el darull pero que es una gran revolución de finals del siglo XX y que será la revolución por lo menos después de 50 años es una revolución en la cual pues tendremos que tener algún protagonismo y el tenemos tanto si queremos como si no pero comenzar a hablar de este tema me permitireu que la inicie como a mi me ha gustado muchas veces en una narración yo aunque que hablo en valenciano me la iré cambiando porque tengo algunas cosas escritas en castellano y pienso en valenciano faremos un poco de todo el relato el tengo escrito en valenciano y diu así a lo mejor ya lo he sentit pero estoy seguro de que muchas personas no lo han sentit diu cuando Dios creó el mundo también determinó la duración de la vida de todas las criaturas al burro el perro y al mono les ofreció 30 años pero cada uno de ellos renunció a una parte de su lote el burro dijo que no quería llevar una vida tan larga portando pesadas cargas de la mañana a la noche Dios la escuchó y le concedió 18 años por lo tanto dejó 12 años cuando compareció el perro también este se mostró disconforme con los 30 años porque dijo cuando haya perdido la fuerza para ladrar y los dientes para morder ¿qué otra cosa podría hacer salvo ir gruñendo de un rincón para otro? Dios le escuchó y le concedió 12 años dejó 18 años después acudió el mono y Dios le comentó hombre tú sí que aceptarás con gusto vivir 30 años no lo trabajarás como el burro y el perro y estarás siempre contento pero el mono replicó eso parece pero no es así tengo que estar haciendo siempre travesuras y muecas para hacer reír a la gente y cuando me tiran una manzana y la muerdo resulta que está agria o podrida con cuánta frecuencia se oculta la tristeza tras la payasada no podré soportar 30 años seguidos de una vida así Dios se mostró piadoso y le concedió 10 años o sea que dejó 20 años finalmente se presentó el hombre estaba alegre sano y fresco y pedió a Dios que le asignara sus años 30 años como todos tendrás que vivir le dijo el señor que tiempo tan corto exclamó el hombre una vez que haya construido mi casa y que el fuego arda en mi propio hogar una vez que los árboles que haya plantado florezcan y den fruto justo cuando empiece a disfrutar alegremente de la vida he de morir señor alargad mis años te añadiré los 18 años del burro le dijo Dios no son suficientes protestó el hombre bueno pues tendrás también los 12 del perro no es poco bien dijo Dios te daré los años del mono pero no recibirás ni uno más 70 años el hombre se fue aunque no se quedó satisfecho así que el hombre vive 70 años los 30 primeros son sus años de hombre y pasan rápidamente durante ellos vive sano contento trabaja con ganas y acepta su vida con alegría le siguen los 18 del burro transporta entonces una carga tras otra llevando el trigo con que otros se alimentan y golpes y patadas recibe como jornal por sus fieles servicios luego vienen los 12 años del perro y va por los rincones gruñendo y no tiene dientes para morder y cuando ya ha apurado ese tiempo aún le quedan los años del mono antes de acabar entonces es un mentecato y un extravagante que hace cosas graciosas y es lo hazme reír de los niños esto dice el cuento bueno como veis el cuento tiene una clara moraleja primero el ser humano no se satisface con nada y eso parece que tiene algún peligro ¿verdad? el no satisfacerse con nada tiene algún peligro es curioso porque este cuento de otra manera vais a ver como también hizo referencia a él Baltasar Gracián en una historieta muy corta pero que es muy muy interesante porque no habla de años pero habla de lo mismo de que no nos satisfacemos con nada y siempre queremos más ¿no? en concreto en un libro al criticón de Gracián dice luego que el supremo artífice tuvo acabada esta gran fábrica del mundo dicen que trató de repartirla alojando en sus estancias a sus vivientes convocólos todos desde el elefante hasta el mosquito fue les mostrando los repartimientos y examinando a cada uno cuál de ellos escogía para su morada y vivienda respondió el elefante que él se contentaba con una selva el caballo con un prado el águila con una de las regiones del aire la ballena con un golfo el cisme con un estanque el barbo con un río y la rana con un charco llegó el último el primero digo el hombre y examinando de su gusto y de su centro dijo que él no se contentaba con menos que con todo el universo y aún le parecía poco veis no nos contestamos no nos contentamos con la longitud de la vida y no nos contentamos con el universo esto lo escribió Baltasar Gracián en 1600 y pico él no se imaginaba que alguien en este momento estuviera pensando en viajes a Marte y en poder establecer en Marte una población humana de manera estable efectivamente no nos contentamos con nada ni con los años ni con el espacio somos una especie un poco singular y esto es importante tenerlo tenerlo en cuenta bueno pues este cuento antiguo el primero que os he contado que seguro que es mucho más antiguo que el de Gracián nos sirve en el siglo XXI a los 70 años como decía como dice el autor anónimo el ser humano es un mentecato y un extravagante que hace cosas graciosas y es el admerreír de los niños ¿cuántas personas tienen aquí 70 o más años? ¿podéis levantar la mano? ¿verdad? pues hay un un buen número un buen número ¿no? un buen número de personas que tenéis 70 o más años bien es obvio que este cuento podría valer en 1900 porque la esperanza media de vida en España no llegaba a los 40 años en 1900 ¿eh? solo han pasado 118 años pero durante el siglo XX y especialmente en la segunda mitad porque la primera mitad del siglo XX tiene algunos problemas como eso que celebramos ahora el centenario la llamada mal llamada gripe española que diezmó la población en Europa la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial pues ahí la esperanza de vida francamente no pudo crecer como consecuencia de las consecuencias que tuvo por la mortandad directa y por las indirectas como consecuencia de que pudieron nacer pocos niños en esos años de la guerra ¿no? pero la segunda mitad del siglo XX la esperanza de vida ha crecido de una forma tan espectacular que ya hemos superado los 80 años los 80 años ahora bien la esperanza de vida es una media y a mí me gusta hablar de la longevidad la revolución está en la esperanza de vida pero la revolución está en la longevidad la longevidad es cuál es el límite hasta el cual puede vivir una persona bueno sabemos que hay personas en España en concreto yo tengo registradas algunas personas que han llegado a 123 124 125 años y además con buena salud porque claro una vez que has pasado todos los problemas una vez que ya has superado todas las dificultades bueno mientras el cuerpo aguante todo va bien o sea que las personas que superan los 100 años en general como sabéis tienen buena salud ¿verdad? es que han sido filtradas hay todo un proceso de filtraje que es extraordinario ¿no? y esto es la longevidad la longevidad es el límite al cual según lo que conocemos hoy puede llegar a vivir una persona bueno pues históricamente muy poquitas personas eran longevas no es que cuando decimos la esperanza media de vida era pongamos por caso 40 años no queremos decir que no había gente que llegaba a 100 años siempre ha habido gente que seguramente de acuerdo con la contabilidad de la época que la tenemos que tener entre comillas o entre paréntesis porque no había libros de registros como los tenemos hoy ¿verdad? bueno pues de acuerdo con eso siempre podemos imaginar que ha habido gente que ha llegado más allá de 100 años y no hay que pensar en el mito de Matusalén por ejemplo sabemos que Sófocles el autor de las grandes tragedias griegas superó se dice los 90 años Gorgias que era maestro de Platón se dice que alcanzó 107 años y San Antonio Abad mi santo patrón 103 años o sea que superar los 100 años es algo que ha sucedido a lo largo de la historia y desde luego hay algún pueblecito en Japón donde eso es bastante frecuente esta es la longevidad el límite al cual se puede llegar bueno pues la revolución en la longevidad consiste en que si antes llegaban pocas personas ahora llegan muchas y progresivamente llegan más se está revolucionando el número de personas que alcanzan edades muy longevas por ejemplo datos del Instituto Nacional de Estadística si nos vemos al año 2006 en España había 850.000 personas que tenían 85 o más años en el año 85 perdón en el año 2006 o sea hace 12 años 850.000 de ellas 256.000 eran varones y atención 595.000 o sea 600.000 eran mujeres el sexo débil no son las mujeres desde el punto de vista de la longevidad luego hablaremos de otras cosas pero en esto no de ninguna de las maneras bueno pues en ese momento había 6.000 que habían superado la barrera mágica de los 100 años nos trasladamos a 2018 a nuestro año actual con los datos del padrón del día 1 de enero de 2018 bueno pues ¿sabéis cuántas penales hay mayores de 85 años? 1.500.000 ¿vale? 1.500.000 pocas ciudades hay en España que superen el millón de habitantes pues esto si lo reuniéramos a todas las personas serían una de las ciudades más importantes de España 1.500.000 y superan los 99 años se ha duplicado 11.300 se ha duplicado el progreso como veis de el crecimiento de la longevidad es extraordinario y va a seguir siendo extraordinario os voy a proponer ya que no he preparado diapositivas que en la imaginación ahora construyáis la imagen siguiente imaginad un rectángulo ¿vale? y en la parte inferior del rectángulo vamos a imaginar 100 casillas 100 años ¿eh? cortamos por ahí podríamos seguir pero bueno cortamos por ahí 100 años desde el 0 al año 100 y en la parte vertical cada uno que imagine lo que quiera puede imaginar 100, 1000 100.000 en definitiva vamos a imaginar la totalidad de la población porque la vamos a meter en este rectángulo ¿vale? y entonces decimos bueno personas que han nacido en el año 1900 digamos 100 las colocamos en la casilla primera 100 cuando pasamos al segundo año ¿qué creéis que habrá sucedido? que una parte importante ha muerto en el primer año una parte muy importante ha muerto en el primer año y así sucesivamente claro si nos vamos al año 1918 además la gente que corresponde a 1918 fue reducida casi a su mínima expresión y esos años que fueron los años en los cuales como consecuencia de la primera guerra mundial en España se especulaba mucho con los productos alimenticios porque se vendían en Europa a precios mucho más caros aquí había hambre estamos hablando en 1918 en España había hambre las fallas de aquel año hablaban de los especuladores y los precios altos ¿vale? ¿por qué? porque era mucho más interesante el negocio llevar a vender el arroz a Francia a Inglaterra etcétera etcétera que venderlo en Valencia como consecuencia mortalidad es decir que en ese rectángulo que hemos construido las columnas cada vez son más pequeñitas bueno pues si ahora construimos eso mismo ese mismo rectángulo para el año 2018 y tenemos en la parte inferior a toda la gente que vive y en la parte vertical a la gente que ha nacido según la edad en la que ha nacido nos encontraremos que cada vez más se parece a un rectángulo hasta que llega a los 60 años que es cuando empieza a tener importancia la mortalidad 70 75 80 pero todavía vemos que pasando de los 100 tendríamos 11.300 personas esto es lo que llamo la revolución de la longevidad hasta un momento en el que prácticamente como la mayoría de las personas sobrevivirán hasta los 90 años hay ya cálculos bastante rigurosos porque la demografía casi es la única ciencia social con la que podemos decir algo sobre el futuro con seriedad si no hay una guerra si no hay una catástrofe las personas que han nacido su esperanza de vida está más o menos calculada sabemos cuáles son las mortalidades cómo inciden el volumen de incidencia que tienen y imaginaros el otro día en esta misma mesa estaba el profesor Ballardo hablando de las enfermedades raras las enfermedades raras se caracterizan porque de cada persona hay muy poquitos casos perdón de cada enfermedad hay poquitos casos pero hay muchísimas enfermedades raras y se muere relativamente temprano el día que consigamos controlar la mortalidad de las enfermedades raras la esperanza de vida crecerá significativamente así es que cada vez se parecerá más la longevidad a la forma del rectángulo que hemos construido porque los 100 que nacen sobreviven hasta edades muy avanzadas esta es la revolución más grande que se ha experimentado en la historia de la humanidad yo la llamo la democratización de la vida unos pocos llegaban a edades longevas ahora la mayoría de la población llega a edades longevas esto tiene como os podéis imaginar una cara extraordinariamente positiva pero tiene una segunda cara que no es tan positiva y es que a medida que se van cumpliendo años empiezan enfermedades crónicas enfermedades degenerativas discapacidades tumores enfermedades del corazón ¿verdad? etcétera etcétera ¿quién no tiene un pastillero ya en casa? es muy frecuente esto de decirle a alguien oye a partir de los 55 años si cuando te levantas por la mañana no te duele nada es muy mala señal es que estás muerto es muy mala señal bueno esto es una broma pero si yo os hubiera puesto la pirámide de edad actual de España y en medio de la pirámide hubiera colocado cómo crecen las discapacidades la edad son los 55 años a partir de los 55 años en medio van creciendo las discapacidades y a partir de los 70 no digamos ¿a dónde quiero ir a parar? bueno pues quiero ir a parar a ver cómo explicamos ahora esta conquista nueva que es todo ese territorio o alargamiento de la esperanza de vida más allá del momento de la jubilación 64 65 años la jubilación obligatoria ¿cómo explicamos ese periodo? ese periodo lo podemos imaginar como una fase y entonces hablamos de la vejez las personas que han llegado a esa etapa son las personas mayores las personas viejas son todas homogéneas son todas iguales pues bien no lo son son heterogéneamente o somos heterogéneamente muy diversos ¿no? hay una hay una gran diversidad dentro de ese grupo ¿y cuáles son los principales factores de diversidad? el primero la salud ¿cómo explicamos ese periodo? vamos a utilizar en primer lugar el criterio de la salud en segundo vamos a utilizar el criterio de el tamaño de las relaciones familiares de las relaciones de proximidad y como consecuencia si a la salud su contracara es la discapacidad al capital relacional a las relaciones sociales la contracara es la soledad y todavía nos quedaría un tercer elemento que es lo que podremos llamar el cansancio de vivir y como consecuencia el suicidio a partir de determinado momento discapacidades soledades y suicidios son fenómenos que tienen una magnitud especial en las personas de edad avanzada y tenemos que aprender a abordar estos problemas de lo que yo quiero hablar es de aprender a abordar estos problemas y aprenderlos a abordar con unos principios y con unos criterios políticos es un fenómeno político esta es la primera idea más importante que yo querría que se nos quedara hoy este fenómeno que es demográfico tiene una cara política y la tenemos que abordar políticamente y el problema no son sólo las pensiones que por supuesto sino muchos otros aspectos son tan importantes o más que las pensiones y tienen que ver con qué derechos queremos tener en ese periodo de la vida bueno pues ¿cómo explicamos ese periodo? vuelvo a Gracián que es un autor muy interesante es uno de los autores españoles que posiblemente hoy se lee muy poco pero es extraordinariamente interesante y él decía que la edad de las personas se podía dividir en cuatro estaciones y a la última estación la llamaba la estación de la vejez esa estación decía él tiene dos caras con la una nos reímos cuando con la otra regañamos en esa cuarta estación de la vida gobierna vejecía ofrece un paisaje desolador donde impera la frialdad y la tristeza donde se truecan los fervores de la sangre en horrores de la melancolía las carcajadas en ayes de la vejez dice que es un amargo mar abismo de achaques sin que le falte una gota el viejo cada día amanece con un achaque nuevo las pensiones del viejo son ver poco andar menos mandar nada las pensiones del viejo son ver poco andar menos mandar nada pero al mismo tiempo dice él es una etapa de la vida en la que impera el reposo el asiento la madurez la prudencia la gravedad la entereza la cordura y el sosiego la sabiduría y la discreción las dos caras bueno pues esta explicación de las cuatro etapas a mí me parece simple y no sirve para hoy en la sociedad industrial en realidad hemos organizado la trayectoria de la vida de las personas no en cuatro sino en tres etapas la hemos simplificado mucho más la etapa pre laboral la etapa laboral y la etapa pos laboral esto sí que es una simplificación una simplificación cada vez más absurda porque la etapa pre laboral cada vez se hace más grande cuando tiene uno ya un trabajo estable un trabajo que le permita formar familia independizarse tener una vida autónoma cuántos jóvenes por ahí yo tengo muchos alumnos y alumnas que te encuentran y los ves y dices oye ¿y cómo te va? pues bueno no mía trampeando un trabajito aquí y otro trabajito allá y tienen 30 35 años así es que esto de qué es la juventud si es la juventud medida como edad pre laboral cada vez se ha alargado más pero claro como también te expulsan antes del mercado de trabajo mucha gente sale del mercado de trabajo antes de los 65 años el periodo de edad laboral se ha ido comprimiendo estaréis de acuerdo conmigo que esto es absurdo en el siglo XXI esto es absurdo y por lo tanto de nuevo vemos que es un problema político pero no voy a abordar esta cuestión sino qué pasa en eso que llamamos edad poslaboral y cómo la podemos y que también en algún momento se llamó tercera edad ¿verdad? bueno pues vamos a ver vamos a ver la complejidad de esa etapa si nos fijamos en la salud como comenté antes en realidad esa etapa la tenemos que dividir en distintas subetapas y para eso cada vez más los especialistas ya no hablamos de esperanza de vida sino de tipos de esperanza de vida hay por ejemplo una esperanza de vida que se caracteriza porque es esperanza de vida de vida en buena salud y esta pues es cada vez más larga porque también como hemos visto la longevidad es cada vez más larga pero después de esta esperanza de vida con buena salud viene un periodo de enfermedades crónicas a veces gravemente invalidantes y sabemos que estadísticamente las personas que estamos aquí tenemos una gran probabilidad de pasar cinco años los varones y ocho las mujeres con enfermedades gravemente invalidantes así es que como decíamos antes el sexo fuerte desde el punto de vista de la longevidad son las mujeres pero desde el punto de vista de la morbilidad tienen también una probabilidad mayor de pasar más años con enfermedades gravemente invalidantes cinco y ocho años así es que ese periodo de la vida que ahora ya lo conocemos estadística y médicamente bien deberíamos empezar políticamente y personalmente a planificarlo de alguna manera porque existen datos no suficientemente fiables como para saber que ese fenómeno se da es cierto que bueno pues mi madre se pasó dieciocho años así y mi padre se pasó un mes y mi abuelo una semana ¿verdad? es decir que esto de las enfermedades gravemente invalidantes está muy mal repartido pero la estadística siempre nos ayuda a ver que el fenómeno no está y que tiene una magnitud que los políticos no pueden ignorar y que nosotros como personas tampoco podemos ignorar cuando vienen elecciones deberíamos plantear estas cuestiones oiga ¿qué piensan hacer ustedes ante este fenómeno? así es que tenemos primera etapa etapa de buena salud una etapa que cada vez podemos decir que es más larga ¿vale? pero también esa etapa que se sitúa ahí entre 5 y 8 años que es muy clara en las sociedades de nuestro entorno no hay duda de esa etapa de una etapa de polimorbilidad de comorbilidad de que uno tiene no una sino varias patologías a la vez ¿verdad? luego sabemos también que hay un año entre un año y seis meses en el que uno ya ha cogido una recta que solo lleva a un sitio y ese es el año que yo llamo en el que estamos en la sala de espera sin esperanza porque una cosa es la esperanza y otra cosa es la espera ¿verdad? uno tiene esperanza cuando dice bueno aquí todavía hay muchas posibilidades de salir pero cuando ya ha enfilado ese caminito sí está en espera pero esperanza de salir de él ningún médico se la dará en serio ¿por qué? pues porque ha llegado a los 88 años y tiene ya una serie de patologías que mira no nos podemos engañar mucho habrá casos en los que se equivocarán pero en general verdad que no se engañarán mucho y luego nos queda lo último de lo último que es entre una semana y un día que es el final del final la idea que yo quiero transmitiros la segunda idea la primera era que todo esto es un fenómeno que lo tenemos que ver en clave no solo demográfica sino política la segunda idea que quiero transmitiros es que todo eso todo eso es vida incluso el último momento del final de la vida es vida y por eso yo no estoy de acuerdo de que se hable de muerte digna sino de vida si es que hay que hablar de digna luego si queréis entraremos en esto y discutiremos vida con autonomía hasta el último momento luego hablaré de la autonomía vida con autonomía hasta el último momento y por qué es importante que cambiemos el lenguaje pues porque hay mucha gente que parece que cuando hablamos de la muerte digna estemos hablando de matar a alguien y entonces se llevan las manos a la cabeza y no en fin esto es asesinato y de lo que vamos a hablar es de la autonomía a lo largo de toda la vida y de la autonomía por lo tanto también en el último momento con qué calidad de vida queremos vivir en el último momento pero por qué lo tienen que decidir otros por nosotros lo tienen que decidir los médicos lo tienen que decidir los familiares quién tiene que decidirlo esto nos lleva a hablar del principio de autonomía creo que me habéis seguido bien hasta ahora pues tenemos ya este fenómeno nuevo esto es un fenómeno nuevo no existía en la historia de la humanidad con anterioridad como fenómeno masivo y ahora se convierte en un fenómeno importante del siglo XXI y esto lo podemos abordar con resignación como sucedía en las sociedades tradicionales como yo viví en mi infancia que la gente lo tenía que soportar en mi pueblo en un pueblecito pequeño en la provincia de Teruel o lo podemos ver con los valores de la sociedad contemporánea una sociedad multicultural una sociedad abierta y una sociedad donde quien quiere es religioso y quien no quiere no lo es ¿qué es la autonomía? bueno pues cuando uno trata de entender qué es la autonomía inmediatamente parece que sabe de qué hablamos pero creo que es importante que lo expliquemos hasta el siglo XVIII con Kant cuando se hablaba de autonomía se hablaba de la autonomía de los gobiernos y hoy en España tenemos las comunidades autónomas ¿verdad? se hablaba de entes sociales de estructuras sociales que se gobiernan a sí mismas que no son gobernadas por un monarca absoluto es el fin de la monarquía absoluta que no se gobiernan tampoco por las leyes religiosas de ahí viene autónomos la ley propia heterónomos significa la ley que te impone otro autónomo es tú pones te propones a ti mismo tu propia ley bueno pues para empezar como veis esto se aplica a las sociedades sociedades autónomas sociedades democráticas sociedades que descubren que pueden cambiar a través del voto la ciudadanía en el siglo XVIII y XIX la revolución francesa todo lo que queráis pero en ese mismo momento Kant el filósofo está planteando un concepto de autonomía también referido a las personas y él dice lo siguiente dice la autonomía es la capacidad que tienen los seres humanos de darse a sí mismos normas y asumir la propia vida como un proyecto de autorrealización de proponerse objetivos y metas y tratar de alcanzarlo cuando lo quieren hacer os lo repito porque ninguna palabra tiene desperdicio la capacidad que tienen los seres humanos no estamos hablando de otros seres vivos de darse a sí mismos normas y asumir la propia vida como un proyecto de autorrealización de proponerse objetivos y metas y tratar de alcanzarlas cuando lo quieren hacer Kant era muy optimista en el siglo XVIII porque la mayoría de las sociedades y desde luego la sociedad española del siglo XIX y parte del siglo XX autonomía poca un fenómeno muy claro para ver que autonomía poca es el fenómeno de los padrines y las padrines que eran aquellos que se tenían que quedar solteros toda la vida para cuidar a su familia para cuidar a un hermano sacerdote para cuidar ese es el fenómeno más claro de que la autonomía no existía los que conozcáis un poco el mundo rural español sabéis que existía el fenómeno del hereu ¿no? el hereu o la hereba ¿qué era el hereu o qué era la hereba? era el primogénito o en algún caso la ultimogénita no pasa nada era el primogénito es un boicot es un boicot el primogénito o la ultimogénita no tengo tiempo para explicar esto pero es un tema muy bonito que era el que heredaba todo y los demás hijos se tenían que buscar la vida o si se quedaban en casa se quedaran padrines y la palabra fadri o padrina tenía un sentido peorativo ¿verdad? o sea que Kant es una avanzada a su época porque esta revolución en España ha tenido lugar de los 60 para acá cuando la ley permite que todos se hereden por igual cuando aparece el estado de bienestar y surgen profesiones como magisterio enfermería etcétera etcétera que permiten que muchos jóvenes se vayan a estudiar tengan su carrera sus ingresos y digan padre madre la casa está muy bien pero yo tengo mi propia profesión y ahí te quedas ¿verdad? esto es la autonomía o la autonomía en la separación de una pareja donde la mujer tiene que estar sometida al marido si no tiene su propio empleo claro eso es lo importante cuando tienes tu propio empleo hombre mira hasta aquí ha aguantado ¿no? o sea que la autonomía es un fenómeno de las sociedades modernas de las sociedades muy modernas también tendría que ver si tuviéramos tiempo con los valores que se inculca a los niños en la escuela les inculcamos el valor del sacrificio de la obediencia o les inculcamos el valor de la tolerancia y la autorrealización conozco infinidad de casos donde ante la duda de quedarse a cuidar a un familiar y irse a estudiar con una beca que le han dado la familia dice no, no vete a estudiar que tú tienes que hacer tu vida que tú tienes que hacer tu trayectoria vital esto es la autonomía cada uno realiza su propio proyecto de autorrealización ahora bien lo podemos realizar toda la vida porque si comenzamos a tener problemas de movilidad física o comenzamos a tener otra serie de problemas de salud pérdida de la visión etcétera etcétera cuando tenemos discapacidades tenemos autonomía es fácil contestar que no porque efectivamente uno nota a través del cuerpo cuando el cuerpo no funciona nota muy bien que es eso de la autonomía mientras el cuerpo funciona y permite dar saltos y hacer cabreolas que bonita que es la autonomía pero cuando ya no funciona esto ese sí que se impone se impone a las bravas bueno pero es que resulta que esta cuestión de la autonomía no es tan simple como parece o la independencia no es tan simple como parece porque para hemos dicho antes que para que los jóvenes se pudieran emancipar de las familias paternas y tener su propia vida hacía falta un estado de bienestar en el cual hubiera carreras como magisterio enfermería etcétera etcétera ¿verdad? para que las personas mayores pudieran decir no dependo de mi hijo o de mi nuera o viceversa tenían que tener sus pensiones ¿por qué la gente se reservaba la transmisión de la tierra aunque valiera poco pero era lo único que tenía hasta después de la muerte? porque era una garantía de cuidado una garantía como lo fuera pero era una garantía de cuidado ¿de qué sirve hoy reservarse la transmisión de la tierra hasta después de la muerte? para los hijos que tienen su propia carrera mucha herencia se tiene que tener ¿verdad? y esta no es la situación de la mayoría de las personas mucha herencia se tiene que tener como para que un hijo y una hija digan no esto yo dejo mi carrera porque en realidad voy a dedicarme a cuidar porque lo que heredaré después es mucho más importante y me permitirá vivir los años que me queden con unas ganancias lo suficientes como para tener una calidad de vida relativa esto ya no sucede en la sociedad industrial y postindustrial la principal fuente de ingresos y de rentas es el propio trabajo y hay una relación tan estrecha entre la autorrealización y el propio trabajo que cuando eso entra en crisis como ha pasado ahora vemos los graves problemas sociales que genera y que todavía puede generar en el futuro así es que para que haya autonomía hace falta que haya estructuras que la permitan igual que en el circo uno puede hacer cabriolas sin peligro de matarse si hay red uno puede salir por ahí ¿verdad? si hay red si no hay red mal asunto históricamente la red ha sido la familia nosotros hemos construido después de la segunda guerra mundial en algunos países en una pequeña región del mundo estructuras redes que llamamos estados de bienestar y mercados que son los que permiten que los individuos tengan autonomía y autorrealización si esas redes no están mal amén desde luego la autonomía no va a funcionar con esto no quiero deciros que la familia no sea muy importante es muy importante y en España que tenemos que tenemos un estado de bienestar tardío e incompleto es especialmente importante pero necesitamos las otras estructuras y necesitamos más de las otras estructuras ¿entendéis ahora por qué decía que esto es un problema político? porque necesitamos más de las otras estructuras si queremos tener autonomía bueno pues para ir acabando porque lo interesante será que luego podamos podamos debatir tengo mucho pero yo creo que será importante debatir vamos a ver que la autonomía no se circunscribe a la autonomía funcional al hecho de la posibilidad de la movilidad la autonomía hay que tenerla en todas las dimensiones en la dimensión corporal de la salud en la dimensión social del bienestar en la dimensión cultural en las estructuras asociativas que nos permiten también realizar actividades voluntariamente y encontrar redes de amistad que son extraordinariamente importantes en la economía el sistema de pensiones en una sociedad con seguridad no una sociedad insegura nosotros como vivimos en una de las zonas más seguras del mundo no valoramos la importancia de la seguridad pero la seguridad o sea el que las calles sean pacíficas esto es extraordinariamente importante y a veces nos volvemos muy agresivos en la calle porque no apreciamos el valor que tiene la seguridad ahora pensemos en todas estas partes del mundo cada vez más cada vez más que se están volviendo crecientemente inseguras ¿por qué se producen los fenómenos migratorios? ¿por qué huye la gente? porque no tiene que comer y porque no tiene seguridad ¿y por qué hay más turismo? porque hay seguridad la autonomía que permite la seguridad es extraordinaria y no la valoramos siempre de manera suficiente y finalmente la dimensión política puramente política que son los derechos ¿vale? bueno pues para cerrar el concepto de autonomía no quiero cansaros podemos decir que la autonomía es un proyecto vital de las personas que viven en las sociedades modernas no todas lo tienen pero la mayoría de las personas sí que lo tienen y lo pueden desarrollar y ese proyecto vital solo se guía por un principio la autorrealización personal tengo que realizarme yo a mí mismo como yo quiero realizarme vinculado a él está todo el tema de la libertad de expresión la libertad sexual etcétera etcétera todas las libertades que son tan importantes en segundo lugar la autonomía es una aspiración que nunca conseguiremos realizar del todo nunca en la vida conseguiremos saturarnos de autonomía nunca siempre queremos más recordad lo que nos decía Gracián y lo que nos decía el cuento del principio los seres humanos se caracterizan porque siempre quieren más queremos más o sea es una aspiración que se orienta por la búsqueda de una vida independiente y no una meta que uno corona cuando tiene 50 años 60 años no, no la autonomía también vale para los 90 también queremos autonomía en los 90 aunque las condiciones sean diferentes la autonomía es un valor es algo valioso es algo por lo cual estamos dispuestos a luchar y a pelear de una manera o de otra pero la consideramos valiosa queremos que la autonomía sea un derecho y digo queremos porque de momento solo hay dos leyes en España que hablan de la autonomía la primera es la ley de 2002 de la autonomía del paciente que ya comienza con un problema y es con la palabra paciente ¿vale? como tenemos que cambiar el lenguaje pues a lo mejor aquí tenemos comienza con un problema pero es una ley muy muy importante que todavía creo que no se ha aplicado en su integridad la autonomía de las personas que tienen necesidades en el ámbito de la salud extraordinariamente importante que nos garantiza toda una serie de derechos que con anterioridad no teníamos porque el médico el personal médico o el personal enfermero tenían autoridad sobre las personas que atendían sin que ellas pudieran protestar y defender sus derechos ahora podemos exprimir nuestros derechos ¿vale? en segundo lugar está la ley que se llama en la calle de la dependencia porque abreviemos pero que su título en realidad es ley de la promoción de la autonomía personal y de apoyo a la dependencia ley de promoción de la autonomía personal es una conquista histórica sin precedentes que una ley se titule así ¿sabéis cuál es el problema? ¿o cuáles son los problemas? que este concepto de autonomía personal no fue desarrollado a fondo por la ley y sobre todo que la ley no ha tenido hasta ahora dinero para que se aplique y claro estos dos son dos problemas muy serios pero la ley reconoce el derecho subjetivo o sea que aun cuando no está en la constitución es un derecho tan importante casi como los derechos fundamentales derecho subjetivo individual de cada persona la autonomía personal y esto hasta el final de la vida pero claro hasta el final de la vida ¿cómo? ¿en qué condiciones? bueno pues y aquí voy a rematar porque tenía una parte sobre el principio de dignidad pero voy a dejarla para que tendremos más ocasiones para hablar de ello ¿cómo? ¿habéis visto la película Campeones? claro la película Campeones tiene muchísimas lecciones es una película maravillosa pero no maravillosa porque sea sensible porque no tiene nada de sensible es una película maravillosa por cómo ha sabido tratar el tema con un enfoque absolutamente moderno ¿dónde por ejemplo podemos ver esa modernidad? pues cuando algunos de los jugadores le dicen al entrenador ¿cómo? que tú te crees que no eres discapacitado pero bueno tú también eres discapacitado todos somos personas dependientes esta es la primera idea importante no hay personas independientes hay personas interdependientes el fenómeno social es la interdependencia nos necesitamos unos a otros los seres humanos son los que nada más nacer no podemos hacer como las colonices las perdides que ya salen corriendo las habéis visto ¿verdad? seguro que algunos habéis tenido experiencia que oye van con la cascarita ahí en el culo y van corriendo que no te puedes hacer con ellas son independientes desde el primer momento de su vida los seres humanos hay que ver cuánto tiempo necesitamos para tener autonomía y emancipación cada vez más compleja y más difícil la emancipación por tanto esa película nos enseña una elección extraordinaria las personas somos interdependientes y cada uno de nosotros tiene distintas capacidades hay una diversidad de capacidades y cuando sabemos poner en interrelación esas capacidades es cuando somos fuertes y es cuando conquistamos autonomía esto es lo que yo quería deciros cuando he subrayado que la autonomía solo existe si existen redes y estructuras que nos ayudan a poder hacer esas cabriolas de la autorrealización del proyecto de la libertad si no no la democracia es muy frágil el estado de bienestar es muy frágil pero sin democracia y sin estado de bienestar no va a haber autonomía y esta es una cuestión política así es que cuando tratamos de disfrutar bailando cuando tratamos de disfrutar haciendo excursiones cuando tratamos de disfrutar asistiendo a clase etcétera etcétera tenemos que pensar también en clave política ¿de acuerdo? porque si no pensamos en clave política es muy probable que nosotros esperemos que nos quede una vida todavía por delante lo suficientemente larga es muy probable que esas cosas de las que estamos disfrutando entren en peligro es muy probable nada garantiza o sea los derechos sociales son una conquista no nacen de los árboles todos los años en primavera o los defendemos o son frágiles y se pierden la autonomía no cae a lo largo de la historia de la humanidad muchísimas generaciones anteriores a nosotros no han tenido autonomía si nosotros queremos tener autonomía hemos de construirla en la vida cotidiana y hemos de defenderla ¿cómo? bueno pues aquí podemos ir desde el entretenimiento hasta el compromiso político cuando uno estudia cuáles son las actividades que hacen las personas mayores de 65 años se encuentra un abanico amplísimo la mayoría prefieren los aspectos lúdicos recreativos no son conscientes de que para que funcionen esos aspectos lúdicos recreativos se necesitan todas estas estructuras económicas políticas etcétera etcétera y por lo tanto tenemos que ayudar a concienciarles una parte que es una minoría pero una minoría creciente es la de aquellas personas que son conscientes de que no está dado el futuro sino que el futuro lo tenemos que conquistar cada día y lo tenemos que defender cada día y este es el principio de la autonomía personal y yo quiero para mí y para todos vosotros que ese principio pueda llegar hasta ese último momento de la vida que también es vida decía Montaigne que por la muerte no hay que preocuparse porque ella sabrá hacer su trabajo muy bien cuando llegue el momento y efectivamente por la muerte concebida así no hay que preocuparse hará su trabajo lo hará bien en España se muere muy mal se muere sufriendo mucho y por lo tanto si hay derechos que conquistar a los 60 65 etcétera etcétera hay un derecho que conquistar que es el derecho del final de la vida ese es un derecho que nadie tiene derecho a quitaros tiene que ser nuestro derecho es la gran revolución que todavía queda por delante para nuestra generación muchas gracias también es un derecho